¿Qué pasa con Jesús Fernández? ¿Qué ocurre con el municipio de Latillo? Geográficamente es una de las zonas más altas, por lo que nosotros pudimos escuchar el día de ayer, son los que están pagando más los platos rotos de la falta de mantenimiento en los distintos estaciones de bomba y de distribución de agua. ¿Qué viene ocurriendo desde hace cuánto no tienen agua, más allá de esta coyuntura inmediata que estamos viviendo nosotros en estas últimas semanas? Buenos días, mira, aproximadamente desde hace unos 30 días estamos sin agua en el municipio de Latillo. Parte de la problemática es, bueno, la geografía que nosotros tenemos, que tenemos unas cortas muy altas y el bombeo tiene que venir con mucha fuerza, tienen que estar los grupos de hidrocapital encendidos para poder bombear. En este momento, la información que nosotros manejamos es que el alimentador sur, que es el que surte a más del 90% del municipio, se encuentra apagado, no está abierto, no está surtiendo al municipio. Y por el lado del alimentador norte, que surte a un pedacito, que es Llano Verde y Cerro Verde, sí está surtiendo. A pesar de ello, no ha podido recibir toda la comunidad porque la estación de bombeo de Cerro Verde se encuentra apagada por falta de una pieza, falta de mantenimiento. Asumado a eso, cuando se logra bombear a través del alimentador sur, las horas que nos han dado en el supuesto ciclo de abastecimiento, que no es suficiente, no es suficiente precisamente porque no llega a saturar todos los sistemas. Tienen que realizar maniobras, hidrocapital no tiene el personal o no tiene los vehículos para trasladar al personal. Hemos logrado articular a través de diferentes vecinos y urbanizaciones que vayan a buscar el personal que lo lleven para que hagan las maniobras y el agua pueda subir a las cotas altas. Además de eso, hay algunas otras estaciones de bombeo que han presentado algunas fallas en los últimos tiempos. Por ejemplo, la estación de bombeo Lagunita 1 estuvo más de un año dañada, la reparada duraba una semana funcionando y luego se volvía a caer. Y eso, bueno, tiene gente afectada por el servicio del agua. En el Alto Atillo, en este momento, hay una comunidad bastante grande, no les sabría decir ahorita la cantidad de personas, pero Alto Atillo en casi su totalidad está sin servicio del agua desde hace aproximadamente 7 meses por una tubería rota de 12 pulgadas. Hemos hecho todas las maniobras con Hidrocapital, hemos acercado, hemos protestado, hemos coordinado con vecinos para ir a la Casanova a protestar ante Hidrocapital. Gracias a Dios, hace una semana arrancaron los trabajos, van bien, pero bueno, siguen afectados por el servicio del agua. Hablas de 7 meses, ¿cómo hace una familia para poder subsistir, vivir durante 7 meses sin el agua? Sí, bueno, la verdad, hoy en día, magia, ¿no? Este, tienen que comprar cisternas. Los cisternas, previo a la situación que estábamos viviendo con el primer apagón, este, el del 7, los cisternas costaban, mira, 20, 30, 40 dólares, porque estaban cobrando ya en divisas y la gente tenía que pagarlo en divisas, sino no podían tener el agua. Hoy en día, los cisternas, luego de ese problema con el apagón, bueno, la gente de los cisternas se, digo yo, oferta-demanda, suponemos, y son usureros, son abusadores, y bueno, ahora están cobrando 150, 200 y hasta 300 dólares por 10.000 litros de agua. Eso, este, bueno, evidentemente, hay familias, o sea, viviendas unipersonales que no pueden pagar eso semanalmente o quincenalmente, y los edificios que tienen tanques de 700.000, 800.000 y un millón de litros, bueno, te saca la cuenta de cuánto dinero es el que hay que poner para poder tener agua. ¿Qué está ocurriendo en las zonas residenciales? Evidentemente, nosotros hemos palpado también esta situación. Algunos edificios han tenido que hacer cotas especiales, porque también este tema de la electricidad ha dañado las bombas también, ¿no? Para poder surtir de agua, digamos, en las zonas residenciales. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen, que han podido ustedes medir en relación a eso? Sí, efectivamente, hay algunos edificios que han tenido algunas fallas con las bombas, han tenido que hacerle mantenimiento de urgencia para poder que aguante un poquito más. han tenido que también hacer cotas especiales dentro de los edificios para poder cubrir la necesidad del agua y tener algo de suministro, pero eso llega a un punto donde el bolsillo del venezolano, que ya está bastante golpeado por la situación general del país que estamos viviendo, bueno, no puede afrontarlo. Sumado a eso, tenemos el sistema eléctrico que ha venido fallando de una manera catastrófica. En Los Naranjos tenemos, por ejemplo, un sector de Los Naranjos, Alto Atillo, Cerro Verde y Lomas del Sol estuvo hasta esta mañana, a las 3 de la mañana, sin servicio eléctrico desde hace 36 horas, casi 36 horas sin servicio. Antes de eso, el día anterior, otro sector estuvo casi 24 horas y luego de que se los arreglaron, le pasó 24 horas más, duraron 12 horas con servicio, se volvió a dañar una pieza que arreglaron y 24 horas más sin servicio. Ese es el sector de Los Naranjos, que ha sido el más afectado por el sistema eléctrico, por el servicio eléctrico. Es decir, están dentro del sistema de administración de carga, o sea, se les está yendo la luz todos los días, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 y media al menos, como ha explicado el gobierno, que de alguna manera está generando este plan de administración de carga. No, no, no es parte de la administración de carga. La verdad es que falta de mantenimiento y de inversión. Hay que ser sinceros cuando se dicen las cosas. La verdad es que ha habido fallas en el sistema, ha habido fallas en transformadores, fallas en el cableado, fallas en las copas, fallas en los aisladores, y esas cosas van haciendo que vaya mermando el servicio eléctrico y por lo tanto, esa comunidad ha sido la más afectada, o sea, pero por cuestión fortuita, no porque haya habido unas cargas de parte de Corpoelé para quitar y poner, no, no, no. Es falta de mantenimiento y falta de inversión de 20 años. Ya para finalizar este balance, ¿qué sabor de boca recibes de los vecinos? ¿Qué consecuencias ha derivado de toda esta situación de la falta del agua y la falta de energía eléctrica? Mira, hay mucho desespero, hay mucha zozobra, no hay información oficial. Nosotros a través del observatorio y la propia alcaldía de Latillo ha hecho un trabajo importante por informarse y dar a conocer esa información. En la situación, trabajamos muy de la mano junto con el alcalde Elías Allé y bueno, logramos articular para darle la información a los vecinos. Eso ha generado que los vecinos por lo menos tengan un poco más de calma entendiendo lo que está sucediendo con los servicios públicos y han generado algunas protestas. Ayer tuvimos protestas en el Cigarral, en los Semerucos, en los Naranjos y en el Calvario, pues la comunidad del Calvario bajó a la avenida Progreso a protestar. Y todos los días tenemos información de que vienen nuevas protestas, de que comunidades que salen a la calle a simplemente tratar de hacer ejercer sus derechos, pues de hacer valer sus derechos. En parte de las declaraciones que daba a esta hora Jesús Fernández, quien es integrante y miembro de este observatorio vecinal, específicamente en el sector de Latillo, el municipio El Atillo, acá en el área metropolitana de Caracas, una situación bastante complicada. Ya veníamos revisando también la situación en Baruta, hemos revisado también la situación en el municipio Chacao, en Libertador, también hemos generado también información en relación a eso. Todos han coincidido en la necesidad de salir a manifestar, de salir a exigir los derechos y es por eso que también han hecho un llamado a que haya protestas, no solamente si llega o no llega el servicio, o si llega de manera intermitente, sino que debe ser una constante el mantenimiento de cada una de las zonas y al menos la estructura que debe existir para el abastecimiento tanto del agua como de la energía eléctrica. Desde Caracas, Venezuela y para BPI TV, reportó Manuel Fajardo. Esta transmisión es presentada por... ...upidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!